El club baloncesto Marchena debuta con derrota en la fase de ascenso. Los marcheneros cayeron en Ginés 76-61, por lo que se distancian del grupo de cabeza tras la victoria de Éfija y el aplazamiento del partido entre Labradores y Mercantil. Y Lipense logró su primera victoria en la fase de ascenso, de manera que los de Alcalá del Río y Marchena empatan a puntos en la fase de ascenso en la cola del grupo. Estos fueron los marcadores de la jornada. Ginés 76, el club baloncesto Marchena 20 de Copa 61, Cajasol 67, Éfija 70, Tintorería Lipa Magna y Lipense 61, Club Baloncesto Carmona 57. Se aplazó el partido entre Labradores y Mercantil. La clasificación la encabeza Nevaluz-Éfija con 5 victorias, con 4, Slupi-Joe de Ginés, con 3, Carmona-Olivares-Mercantil, con 2, Labradores y Cajasol, cierran con una victoria Club Baloncesto Marchena e Lipense. El próximo fin de semana, el Club Baloncesto Marchena recibe a Labradores, un encuentro que será una buena piedra de toque para conocer las aspiraciones de los locales en la fase de ascenso.